En el Ayuntamiento de Albacete, una emocionada Carmen Bayot ha anunciado que no será la candidata a la Alcaldía de Albacete en las próximas elecciones municipales. El motivo de esta rueda de prensa es comunicarles a todos ustedes mi intención de no presentarme a la reelección como candidata a las próximas elecciones municipales. Una decisión personal y muy meditada, teniendo en todo momento el apoyo de la presidenta y el apoyo de mi partido para que continuara, para poder continuar con esta entrañable tarea. Para mí, ser la alcaldesa de la ciudad está siendo una gran responsabilidad y también un gran orgullo. Trabajar por y para Albacete está siendo mi pasión. Pero las circunstancias de la vida a veces te ponen en la tesitura de tener que tomar una decisión. En este caso, muy difícil. Pero el corazón tiene sus prioridades y el mío también. Asuntos familiares y personales tienen el máximo peso. Quiero agradecer de corazón su confianza al Partido Popular, mi partido, a la presidenta Cospedal y, sobre todo, a la ciudad de Albacete. A mis queridos abalceteños, al elegirme como alcaldesa. Un honor, les aseguro, imposible de explicar. Agradecer a todo mi equipo, su apoyo, su apoyo siempre, a todo mi equipo, a toda esta gran familia que ha sido mi equipo durante estos años de alcaldía. A todos los miembros de esta corporación que, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, estamos luchando siempre por el bien de la ciudad. A los trabajadores municipales, por su apoyo y su cariño. A todos ustedes, a todos los medios de comunicación, por su gran trabajo, respeto y dedicación siempre. A todo el movimiento asociativo, empresarial, sindical, vecinal, por ayudarme en su labor de hacer una ciudad cada día mejor. Les aseguro que en todos ellos tengo a mis amigos. También quiero destacar, por supuesto, la colaboración que siempre he tenido del resto de las administraciones públicas, de la Diputación, gracias, presidente, de la Junta de Comunidades y del Gobierno Nacional. Señoras y señores, seguiré trabajando por Albacete y por mi partido. Y quiero que les quede muy claro a todos los albaceteños que el gran proyecto del Partido Popular seguirá en marcha. Este gran proyecto que iniciamos hace cuatro años de recuperación de nuestro ayuntamiento, que les quede la tranquilidad que ese gran proyecto va a seguir en marcha. Esos son los valores, los principios del Partido Popular. Muchísimas gracias a todos ustedes y que sepan que hasta las elecciones seguiré llevando la gestión del ayuntamiento. Pero creí que era el momento ya de comunicarles a ustedes esta difícil y dura decisión. Pero, como les he dicho, hay que establecer prioridades y el peso en mi corazón está en mi familia y en cuestiones personales. Muchas gracias. ¡Gracias!